¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotor. Y bueno, ahora les voy a hablar de dos Ford Puma, uno a tamaño real y otro a tamaño reducido, o sea, a control remoto. Y bueno, como dice el título aquí, vencerá el SUV deportivo a su réplica de radiocontrol. Bueno, estos dos contrincantes se miden en una emocionante competencia contra el reloj. Y bueno, ¿quién va a ganar? Hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la estadounidense Ford quiso poner a prueba a su modelo Puma ST de tamaño real en un reto bastante interesante. Y para ello se trasladaron al circuito de carrera británico Bramhash, precisamente en Reino Unido. donde se encontró con un rival que no esperaba, un Puma radiocontrolado. Se trata de una réplica a escala 1.10, como yo ya dije, a control remoto, controlada por el corredor profesional de RC Lee Martin. Encargado de ponerle las cosas bastante difíciles al SUV deportivo de la firma automotriz del Ovalo Azul en una carrera contra el reloj. Bueno, el Puma ST está en manos de Louise Cook, quien fue ganadora de la Producción Car Cup de la FIA para TWD y del Campeonato Británico Rally Femenino en dos ocasiones, quien deberá completar una vuelta al mencionado trazado normal británico de 1.9 kilómetros en un tiempo objetivo de unos 60 segundos. Por su lado, el Puma ST RC tendrá que realizar tres vueltas a la pista de Karts de Bramhash a 220 metros, una réplica exactamente del circuito de la Indy a tamaño real que refleja sus seis desafiantes curvas. En este caso, Lee Martin tendrá un tiempo objetivo de unos 20 segundos por vuelta. Bueno, el modelo a escala 1.10 fue desarrollado por una firma británica llamada Design Works, especialmente para esta carrera replicando detalles del automóvil original, lo cual son sus llantas, sus espejos retrovisores, limpia parabrisas, incluso el color exterior, el color de la sección exterior Mean Green, que es idéntico al del Puma ST de producción. Bueno, aparte posee tracción delantera, también posee una carrocería ligera fabricada con poliestireno de alto impacto, cuyo acrónimo es HIPC, mientras que su bloque eléctrico de 402 watts permite alcanzar como velocidad de 80 kilómetros por hora. Esta velocidad se alcanza en apenas tres segundos. En cuanto al SUV deportivo, utiliza un profulsor EcoBoost de tres cilindros, y como cilindrada tiene 1.5 litros, que tiene como potencia 200 caballos, y como par máximo tiene 320 Nm, este motor va conectado con una caja de transmisión de tipo manual de seis marchas, que envía toda la energía hacia el tren frontal, con la ayuda de un diferencial de deslizamiento limitado. Como sabemos, esta máquina tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora a 6,7 segundos, y tiene como velocidad máxima 220 kilómetros por hora. Bueno, esto es lo que señala Lewis Cook, que dice así, Tener la oportunidad de conducir el Puma ST por primera vez, si no digamos ya en Branhash, fue fantástico. No me sentí como si estuviera en un SUV, se conducía como un deportivo. Estoy acostumbrada a experimentar lo que hace que son los Ford en rallies, pero el Puma ST demostró también que rinde en circuito. Bueno, por su lado, Limantis dijo lo siguiente, fue una gran oportunidad para ver como un coche RC se enfrenta a un coche real. El modelo se hizo para que pareciera lo más posible el coche real, tenía tracción delantera, un chasis de todo terreno, y como el de verdad se conducía muy bien, la carrera fue muy divertida, quizá la próxima vez Luis y yo podamos cambiar de coche. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.